Se llama Canción a mi loco hermano, que cuando éramos adolescentes le dio una esquizofrenia aguda, una patología mental de la cual sabemos muy poco, y se acabó un poquito la felicidad, así que a ver si por lo menos describimos una canción y somos un poquito más felices. Esta es la visión que se supone tiene un loco de nosotros, de nuestras vidas. A ver si me acuerdo. Muchas gracias, Riva. A ver si me acuerdo. Las ventanas de mi casa son palacios, fue difícil ser feliz alguna vez. Como si ganaran algo por correr. No se me acuerdo. No se moja ni en verano ni en invierno, yo la lluvia con mi complejo. No se me acuerdo. 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 Yo lo recuerdo muy bien. Porque era igual. Yo era igual. Igualito que vos, que vos, que vos Una montaña sagrada, la luna solitaria, el sol de cada día Un lugar donde comer, para tu pelo da igual Tengo a mi perro que no ladra por nadar Soy libre, loco y libre, tú estás loco, no lo sabes No eres libre y además te crees muy cuento Yo lo recuerdo muy bien porque era igual, yo era igual Igualito que vos, que vos, que vos Una más, un poquito más alto para que se escuche más allá con dentro de la casa Y esta noche sueña con que os puede aportar algo Que vos, que vos, que vos Que vos, que vos, que vos Aplausos 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 Aplausos